hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vengo a dar mi opinión de quién ganó el debate ayer entre de playmaker y franklin mirabar luis polonia en el programa de alofoque radio show voy a dar mi opinión voy a decir quién ganó cuál es argumento voy a hablar un poquito de esto así que pendiente a esto antes me gustaría que te suscribas al canal active la campanita notificaciones delen un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en este canal lo primero es que voy a empezar diciendo señores fue un debate bueno pero no un debate histórico hubieron mucha como falta de respeto por parte de playmaker cuando uno se ve en defensa o a la defensiva uno busca como ese punchline de querer decirle algo defectuoso al otro cuando usted ve que estás acorralado fueron muchas las veces que este muchacho de playmaker ofendió a franklin ofendió a polonia ofendió al doctor nastra alofoque porque se veía acorralado en un debate tú expones yo respondo yo expongo tú responde qué pasa en lo único que se basó ese debate de tres horas fue por parte de playmaker fue sencillamente los esteroides los esteroides fue en donde él se basó en donde él se basó para tratar de opacar y opacar y opacar todos los datos que franklin le estaba mostrando al fin y al cabo el debate lo ganó franklin mirabal luis polonia y ese lado porque en todas las estadísticas habidas y por haber los dominicanos se llevan a los puertorriqueños en la pata de los caballos es lo único que él se enfocaba era en la defensa que tenían más guantes de oro que tenían más guantes de oro y que lo de nosotros había usado esteroides y es como dice polonia y yo siempre lo he dicho esto el esteroide no te hace a ti da 30 para la calle el esteroide es como una bebida energizante simplemente te ayuda al rendimiento de que si tú estás cansado y te bebes eso pues tú no te sientes cansado pero las habilidades las tienes tú no te la da un potecito de eso porque tengo el dato un ejemplo Neyfi Pérez que siempre lo menciono en estos temas de cuando hablan de esteroide él mismo lo ha dicho miles de veces y él nunca daba ni 15 cuadrangulares en la grande liga y lo había usado el mismo ejemplo fue cuando llamaron que le preguntaron por un pelotero que no me acuerdo el nombre que también lo usó y nunca hizo nada entiende entonces eso de los esteroides por más que tú quieras decir no va a manchar la carrera de nadie no la va a manchar o si los detractores lo van a utilizar pero si tú te fijas todos esos peloteros que usaron esa sustancia lo hicieron al final de su carrera pónganse ustedes uno o dos años pongan ustedes que en esos dos años dieran de a 30 cuadrangulares quítale 60 en dos años y aún así pasan de los casi de los 400 de los 500 cuadrangulares entonces no me digas tú a mí que como él dijo bébetelo tú a ver si tú puedes ser una superestrella eso viene por los genes lo mismo que aplicó Polonia en el béisbol de la República Dominicana hay precariedad cuál es una de las cosas ahora es que la música le ha quitado un poco de carga al béisbol de la República Dominicana en cuanto a que yo quiero ser artista ahora antes la mala pelota 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 ahora hay una parte que se fue para el lado del artitaje que quieren ser artista ¿por qué? porque son las únicas dos maneras viables que tú puedes salir de la pobreza como él lo dijo el sistema educativo allá es un fiasco lamentablemente hay que decirlo soy dominicano pero hay que decir la verdad es así entonces los puntos en los cuales ellos se basaban eran en la estadística de ahora el World el UOVA el WII todas estas estadísticas señores son importantes que por cierto si usted quiere ser de esa persona que si sepa lo que significa cada una de estas cosas aquí en el canal yo tengo una lista de reproducción llamada ¿qué es? ahí tengo ¿qué es el WII? ¿qué es el WRC Plus? el OPS Plus todo eso lo tengo ahí y voy a seguir trayéndole más estadística de esa qué significa y qué hace en cada jugador para que usted sepa ya que ustedes vieron ahí que en lo que ellos se basaron eran en esta estadística de ahora con los peloteros de antes así que si usted no quiere hacer si usted no quiere pasar por desapercibido pues entre a esa lista y vaya enterándose de lo que es el World de lo que es el Wii y toda esta cosita que le voy a ir subiendo ahí lo voy a subir aunque ustedes no lo apoyen lo voy a subir porque son importantes me entiende entonces esta estadística la quiere aplicar con peloteros del pasado y es como decía Franklin tú quieres empañar 43 peloteros que salen en la supuesta lista cuando hay casi mil peloteros en la Grandes Ligas o mil bueno si ochocientos cincuenta y pico para ser exactos él no se salió de ahí señores pero si tú te fijas ¿qué es lo primero que te llega a la mente cuando tú dices ese pelotero duro sencillo en el juego de béisbol sencillo en el juego de béisbol ¿qué es lo primero que te llega si es un bateador y tú dices bueno ese tigre duro ¿qué es lo primero que tú miras? el averaje la remolcada y los cuadrangulares no hay que ser ciego no hay que ser ciego tú no miras ni que la defensa tú no miras la defensa la defensa es cuando tú haces una jugada espectacular ahí es que se destaca pero lo que más se destaca siempre en el juego es el cuadrangular la carrera remolcada y el averaje señores no se dejen cegar ¿por qué él no me utilizó la defensa los guantes de oro y los esteroides? porque es el único recurso que ellos tienen para avalar algo ¿por qué? porque en remolcada en cuadrangulares en ¿qué más? en Sion en MVP en premio champion bate en todas las estadísticas del béisbol los dominicanos se llevan a los puertorriqueños es como yo dije anteriormente en música Puerto Rico le gana a República Dominicana y nosotros lo aceptamos lo aceptamos sin ningún problema pero en cambio ellos no no lo quieren aceptar más series del Caribe clásico mundial tenemos uno todos los premios los tenemos nosotros por encima de todos los jugadores que ellos han dicho y era como el doctor decía créame el line no perfecto la alineación perfecta pero él la estaba creando en base a la defensa pero con la defensa no se gana se gana con el bateo ¿me entendiste? entonces vi ahí tres horas de diversión un poco de aprendizaje pero al final es como decía Franklin todos los contratos millonarios lo tienen los peloteros dominicanos tenemos más peloteros dominicanos que ellos en la grande liga en el top 50 como él dijo nosotros somos 20 y pico y tenemos 4 en el top 50 pero nosotros somos 99 y tenemos 8 pero son más te doblamos la cantidad por X o por Y y nosotros pasamos más luchas que ustedes y es como decía Polonia nosotros hasta los 16 es lo máximo 16 que tú eres un jovencito y es lo máximo que dan esos cercados para poder firmarte con un contrato bueno y ellos tienen hasta los 23 6 años más bueno 7 años más porque ya los 16 7 años más tú le pones eso al béisbol de la república dominicana y tú puedes firmarlo hasta los 23 yo te aseguro a ti que doblamos el doble de pelotero que ya tenemos en la grande liga ¿me entiendes? pero al final como ellos dijeron todo esto fue ¿para qué? para que el béisbol gane porque bueno debatir pero lamentablemente quedaste a deber de playmaker como dijeron todos Juancho más joven le metió coherente pero no puede decir tampoco que los puertorriqueños son mejores que los dominicanos en cuanto a béisbol en cuanto a música sí pero béisbol no los números los hablan ok estadística pero las estadísticas están basadas en los números que ponen los peloteros ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando tú hablas de un pitcher? efectividad ganado y ponche es lo primero que te llega a la mente porque el béisbol es simple todas estas estadísticas las vinieron a implementar ahora bien son muy importantes sacan de allí sacan de aquí si tú le sumas esto pero le resten eso y ahí saca todo eso lo que es el WOW el WI el WRC el OPS que todo está basado al 100% como siempre lo he hablado aquí porque yo estoy empapado de eso y por eso lo digo a ustedes en el canal en la lista de reproducciones tengo una lista que dice qué es y ahí está qué es el WI y todas esas cositas que voy a ir subiendo en fin no hay forma con los dominicanos somos la verdadera grasa en el béisbol Puerto Rico usted queda un segundo lugar como dije el premio más grande que ellos tuvieron en este clásico fue ganarnos a nosotros pero al otro día fueron eliminados sin embargo nosotros le ganamos a ellos para ser campeón del clásico mundial para que ustedes vean no es tan fácil ganar un clásico mundial y por cierto hoy Estados Unidos contra Japón Japón en busca de su tercer título en cinco años con la bestia de verdad Japón y Estados Unidos busca su back to back y empatar con Japón con dos ganados entonces tú dirás en cinco años dos campeonatos de Japón uno de Estados Unidos y el único país latino con uno República Dominicana increíble así que no hay más nada que hablar no voy a opinar más nada usted es el jurado usted es su opinión ahí debajo lo que usted entienda porque yo sé que quizás ustedes vieron ese debate ayer todo el mundo está hablando de este debate había que hablarlo había que decirlo y lamentablemente nosotros rompimos Franklin gracias eres liceíta yo soy aguilucho pero representaste es como vi un mensaje por ahí que decía ayer lo que hace un país una bandera estaban los aguiluchos apoyando a Franklin Mirabal y los liceíta apoyando a Polonia para que ustedes vean lo que hace una bandera cuando quieren atacar a una bandera extranjeros acéptenlo en música ustedes son mejores que nosotros pero en béisbol nosotros somos los duros todos los contratos duros todos los récords duros todos los premios duros ¿me entienden? defensa ustedes tienen defensa pero pongan este ejemplo usted tiene la defensa a un 90% para decirlo así o vamos a ponerlo a un 100% nosotros la tenemos a un 98% pero entonces tenemos el bateo más que ustedes entonces ahí ¿quién sale ganando? piénsenlo mi gente gracias esto es lo que yo pienso acerca de ese debate de ayer no lo pude ver ayer lo vi hoy temprano interesante me gustó por parte de aquel lado porque por parte de este lado de playmaker muchas ofensas yo sé que le gusta atacar pero en otra ocasión en otra ocasión cuando te veas acorralado no trates de ofender al otro porque eso no es debate así que mi gente ahí está su comentario déjelo ahí vamos a ver lo que usted opina de quién ganó o quién no ganó así que ya ustedes saben como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que gracias bendiciones y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y